Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bien halladas. Muchísimas gracias por venir. Un día como hoy, soleado, a las cuatro de la tarde. Y bueno, pues ver esta sala prácticamente llena, la verdad es que es un orgullo y es una alegría. En primer lugar, me voy a permitir hacer esa lista de agradecimientos de manera sincera y de manera honesta. No es una cosa protocolaria, lo digo de verdad. Porque además, estas jornadas son fruto de un trabajo… ¿No me oís? Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Bienvenidas, bien halladas. Bueno, estas jornadas son fruto de un trabajo colectivo. Estas jornadas en concreto, hay un trabajo colectivo de muchos años y de mucha militancia y mucho compromiso detrás. Estas jornadas en concreto, pues el trabajo colectivo de un año, construido, insisto, a golpe de militancia, a golpe de compromiso político. Y lo colectivo se construye así. Y además es lo más sagrado que tenemos, nuestro pasado común y nuestro futuro común. Quería dar las gracias, bueno, en primer lugar, a la Asociación Española de Historia Pública, Jesús Izquierdo, a EUROM, al Observatorio Europeo de Memoria Democrática, a ISMEDI, Historia y Memoria y Sociedad Digital de la Universidad Carlos III, a Wikisfera, al Grupo Colontay, a Gertóricas, a la Fundación Ángel Yorca, a la Atenea, por supuesto a este espacio tan hermoso, a La Corrala y a mis compañeras de la Fundación Rosa Luxemburgo, a Elsa Rodríguez, a María del Vigo y a Vera Bartolomé, porque si en ellas esto no sería posible y el mundo sería bastante más feo y bastante menos feminista. Así que, bueno, por todas vosotras, de verdad, muchas gracias. Gracias. Y también gracias a todos los ponentes y ponentas que vamos a tener en estos tres días de conservatorio. Uy, conservatorio, de conversatorio. También vamos a cantar, por cierto, también vamos a cantar. Y, bueno, pues de manera como más especial y con más cariño a las cuatro mujeres que esta tarde van a estar, a partir de las seis, las expresas de la cárcel, que, bueno, yo creo que va a ser algo especial y va a ser siempre escucharlas, se aprende mucho. Como decía, hace un año empezamos esta aventura colectiva y con esta idea de restituir la página web de la cárceldeventas.org que Fernando Hernández había construido como un mandato del gobierno de la época de Manuela Carmena. Sabéis que Almeida tumbó esa página web y nosotras decidimos que la íbamos a levantar, básicamente. Y entonces, bueno, pues aquí estamos de nuevo. En este año, desde aquella presentación que hicimos hace un año en La Maliciosa, han pasado muchas cosas. Yo creo que han pasado muchas cosas y algunas de ellas bonitas y esperanzadoras. Entre ellas, la semana pasada declaró por primera vez la primera víctima del franquismo ante un juez. Y yo creo que eso es una de las cosas que hacen que efectivamente vamos avanzando y es una de las cosas hermosas que han pasado a lo largo de este año. Ha sido un año también de trabajo colectivo para construir y tejer redes. Todo el listado ese de organizaciones y entidades que estamos trabajando juntas, bueno, pues en eso estamos, ¿no? En tejer redes y en construir genealogía feminista, que yo creo que también es importante. Solamente quería decir un par de cuestiones con respecto a la memoria democrática y con respecto a esta iniciativa, no solamente de memoria democrática, sino con esta perspectiva específica de feminista y de género, que habla y siempre lo comenta la periodista Olga Rodríguez, que creo que es importante también recordarla y mencionar siempre lo que ella viene trabajando desde hace mucho tiempo, y es lo que ella llama la anomalía española. Ella siempre explica que efectivamente lo que no se cuenta desaparece y que en España, la verdad, la justicia y la reparación, que son los tres pilares que defienden Naciones Unidas, han sido siempre incompatibles y nos han hecho creer que son incompatibles con la convivencia. Que la impunidad era imprescindible para la reconciliación. Y, por tanto, se ha ido ilvanando una pedagogía muy dañina que justifica la injusticia, el desconocimiento de nuestra historia y la persistencia del olvido. Y el olvido no solamente es lo contrario de la memoria, sino, sobre todo, que es lo contrario de la verdad. Y por eso estamos aquí, porque queremos conocer y porque queremos y reivindicamos la verdad. A lo largo de la historia de España se ha impuesto el silencio. Yo creo que aquí somos varias generaciones, que además yo creo que es algo bastante interesante, el ver este diálogo intergeneracional, este interés por parte también de generaciones muy jóvenes en todo lo que tiene que ver con la historia democrática de nuestro país. Y yo creo que somos varias generaciones que se nos ha usurpado ese derecho al conocimiento, a la verdad y a la memoria. Y la memoria y la verdad son importantes, entre otros motivos, porque construye quienes somos, quienes somos de manera individual y de manera colectiva, construye identidad y construye nuestros valores. Y, por mi parte, simplemente, bueno, pues recordaros que en estas jornadas son cuatro días. Empezamos ahora, esta tarde, vamos a continuar mañana con diferentes mesas. El viernes vamos a tener talleres prácticos, más conversatorios, también vamos a cantar en algún momento. Y, bueno, pues el objetivo y la idea de estas jornadas es la divulgación y el conocimiento y profundización, en el caso concreto de la cárcel de mujeres de ventas, que fue la mayor prisión femenina del franquismo, pero también, bueno, pues hablaremos de otras experiencias, hablaremos de experiencias contrahegemónicas, ¿verdad?, el viernes, queremos poner en común, queremos debatir, queremos conversar, queremos seguir tejiendo redes, queremos seguir sumando. Y salía un artículo hoy en el diario público que decían, vuelven a la carga, la página web de la cárcel de ventas que tumbó Almeida, vuelve a la carga. Bueno, pues no solamente vuelve a la carga, sino que además vamos con todo. Entonces, bueno, por mi parte, daros las gracias de nuevo por estar aquí. Espero que además sean unas jornadas fructíferas, que podamos hablar, que sea algo también participativo. Y os dejo con Jesús Izquierdo. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí, por la colaboración, por este espacio tan maravilloso. Jesús Izquierdo es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Asociación Española de Historia Pública. Gracias, Jesús. Pues muchas gracias a todas y a todos los que estáis aquí, porque siempre es un placer sentirse arropado, ¿no?, formar comunidad, que es lo que digo yo, aunque no haya unidad, pero tener algún tipo de comunidad, que ya sabéis que el lenguaje liberal intenta de alguna manera arrasar, ¿no? Además de dar las gracias a todos, porque ya creo que reiteraría tus palabras, quiero agradecer especialmente a Fernando. Fernando, por la idea, porque realmente cuando me contactó antes de verano para colaborar con la Asociación de Historia Pública, pues bueno, no sabía que esta colaboración iba a ser tan fructífera. Porque si hay algo que tiene como pretensión la historia pública, que ahora os intentaré explicar qué demonios es esto, porque parece que es una gran novedad, pero no lo es tanto, es precisamente la de proyectar hacia la ciudadanía el conocimiento del pasado y proyectar en muchos sentidos, ¿no? Porque cuando hablamos de historia pública pensamos que los historiadores académicos hacemos ya historia pública. Es cierto que hablamos para públicos, pero también es cierto que hablamos para públicos cada vez más limitados, es decir, cada vez más estrictos, más académicos, más encerrados en sí mismos. Estamos todos muy habituados a esas jornadas, a esas jornadas académicas o a esos coloquios, a esos congresos donde siempre hablamos los mismos para los mismos y decimos las mismas cosas, salvo alguna cuestión exclusiva de aquel año que tocó. Pero lo que no hacemos es hablar para públicos amplios. Y cuando digo hablar para públicos amplios no digo hablar a, sino hablar con. Quiere decir públicos amplios que exceden los límites estrictos del mundo académico. Quiere decir que estoy hablando de la sociedad civil, de los ciudadanos. Porque me da la impresión, después de muchos años de haber trabajado como historiador público, especialmente cuando fundamos en 2009 un programa de radio que se llamaba Contratiempo Historia y Memoria por la Democratización del Conocimiento Histórico en Radio Círculo de Bellas Artes, 2009, han pasado muchos años, ahí ya teníamos una previsión de que podíamos hacer algo más por los públicos que simplemente que fueran los receptores de nuestro discurso. Nosotros no pretendemos la recepción del discurso. Ni siquiera pretendemos solo incorporar a aquellas o aquellos que no han estado como actores del pasado en nuestros discursos históricos. Lo que pretendemos es que los ciudadanos sean también autores del relato. Y para eso lo que buscamos como historiadores públicos es una suerte de corresponsabilidad entre los ciudadanos y los académicos. Quiere decir que en el mundo de la sociedad civil hay un montón de lenguajes que la academia desconoce. Lenguajes que van desde el cómic, pasando por el videoclip, pasando por el cine histórico, el teatro, es decir, lenguajes que no estamos habituados a manejar y que sin embargo construyen relato histórico. Y lo construyen a veces con unas perspectivas que son tremendamente colaborativas con respecto a lo que el historiador dice y va mucho más allá. Por lo tanto, yo creo, y creo que Fernando y los que estamos aquí presentes, en ese hojaldre, podemos llamarlo así, de colaboraciones, que abran lecturas del pasado que no se restrinjan exclusivamente a un texto escrito, sino que circunben la lógica de la visualidad, de la escucha, de la palabra. Y esto es un empeño que tenemos desde el 2011, perdón, 2011, 2020, que es cuando fundamos la Asociación Española de Historia Pública. Yo, aprovechando que estoy aquí y que me imagino que seréis muy receptivos con esto del porqué de la historia pública y por qué creo que lo necesitamos, porque a veces son los ciudadanos los que hablan más que los académicos, yo me puedo acordar de temas de trabajo que he operado en mi vida, donde han sido fundamentalmente los ciudadanos los que han parlamentado y han hablado en la sociedad civil sobre temas que estaban absolutamente obviados y omitidos en el seno de la academia. Con lo cual, yo abro la palabra, la abro porque creo que debo abrirla, creo que es necesario, como presidente de la Asociación de Historia Pública, creo que es una función que me corresponde a mí. Yo no me puedo quedar como un académico pagado por la academia en mi reducto exclusivo de mi universidad mientras ocurren cosas y yo no me quiero enterar de ellas. Ocurren cosas que deben tener voz y la voz la poseemos todos, académicos y ciudadanos. No me gusta nada esta palabra de académico, pero bueno, me ha tocado estar en una universidad pública que me paga por hacer esto, no me paga exclusivamente por dar clase a mis estudiantes, ya sean mayores, ya sean jóvenes, me da igual. Creo que tengo una función social que cumplir y aquí también la estoy cumpliendo. Simplemente quiero acabar recordándoos, si me permite Fernando, que el día 6 y el día 7 tendremos aquí mismo el tercer festival de historia pública, al cual os quiero, por supuesto, invitar, que va sobre descolonización de la memoria, es decir, todas esas memorias que han sido colonizadas por historias, que han sido muchas veces muy hegemónicas y que, sin embargo, pululan, están ahí y que debemos darle voz. Y tenemos cuatro talleres donde vamos a darle voz, además de tener una parte, como no, festivalera, porque para eso vamos a tener un festival. Nada más, muchas gracias por estar todas y todos aquí. Espero que nos sigamos viendo y que sigamos especialmente hablando de lo que nos concierne pasado, presente y, sobre todo, un futuro. Gracias. Sin duda, esto es el inicio de algo. O sea, no vamos a hacer estas jornadas y nos olvidaremos. El año pasado, cuando presentamos la nueva página web de carceldeventas.org, lo dijimos, esto es el inicio de algo y esto continuará seguro, seguro, este diálogo. Fernando Hernández Holgado, profesor de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Cuéntanos, Fernando, cosas. Pues muchísimas gracias y, bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido. Hay muchísimas caras conocidas, muchísima gente cómplice, amiga, y han sido, pues, bastantes años los que ya van a recorrido como para hacer una especie de genealogía de lo que fue este proyecto de recuperación de la cárcel de Ventas. Esto empezó, fijaos, en el 2011-2012, precisamente donde se levantaba la cárcel, con unas jornadas que organizó la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas allá por el 2012. Impulsado, fijaos, también por el movimiento 15M de la Plaza de Dalí, la asamblea 15M de la Plaza de Dalí, que era la zona donde se levantaba la cárcel. Y poco a poco, pues, fue concitando una serie de gentes, se fue generando una serie de sinergias. Conocimos a muchísima gente, conocimos a mujeres que habían estado en prisión en la última época, conocimos a familiares también de presas de la primera época, y poco a poco se fue generando un movimiento, pues, riquísimo, ¿no? La voluntad era lo que, como bien ha dicho Jesús Izquierdo, de hacer una historia pública que fuese una especie de historia pública colaborativa. Y para eso también el eje con el que funcionábamos era una web. Una web nos permitía interactuar con muchísima gente, de tal manera que, por ejemplo, familiares de reclusas de venta se ponían en contacto con nosotras, podíamos echarles una mano a la hora de buscar de dónde ir a buscar esa documentación, que en un principio parece inaccesible, pero que está ahí. Precisamente de eso va a ir el taller que vamos a organizar Laura Bolaños y yo mañana, de facilitar, digamos, ese conocimiento, ese acceso a las fuentes documentales. Y se trataba de eso, de interaccionar con la sociedad civil, con la gente de a pie, y mezclarnos un poco todo el mundo, ¿no? Han sido varios años, hemos ido generando un producto muy interesante, tuvimos el cortocircuito aquel muy significativo, que también merecería casi una sesión, ¿no? Digamos, a la mentalidad, ¿no? Hemos determinados sectores de derecha a negar el pasado, pero además tampoco incluso negarlo, pero no negarlo, digamos, rotundamente, ¿no? Sino simplemente ignorarlo, o en el caso, por ejemplo, de la página de ventas, se escudaron detrás de razones técnicas, como bien sabe aquí Ramón Silva, antiguo concejal soterista, que estuvo apoyándonos en ese proceso. No eran razones técnicas, ¿no? Nunca nos llegaron a decir, no, no, es que no nos gusta vuestra web, vuestra web es ideología, cerrarla, ¿no? No, no, así no me... Bueno, pues a partir de ahí intervino precisamente la Fundación Amelia con la Fundación Rosa Luxemburgo, en plan, le estamos diciendo, de red de complicidades, solidaridades que recibimos, correos que recibimos de gente, que decían, oye, queremos, si os cierra la web del ayuntamiento, nosotros queremos apoyar. Con lo cual, siguió creciendo, continuó creciendo un poco esta red de complicidades y así hasta ahora, ¿no? De tal manera que ahora mismo me encuentro con muchísimas ganas conocidas de gente, estoy viendo también a la Asociación Memoria y Libertad, estoy viendo aquí a Fausto Canales delante, a muchísima gente conocida que nos ha seguido en este proceso. Intentaremos que sean unas jornadas muy prácticas, en el sentido de que hay varios talleres dedicados precisamente a lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, de aportar herramientas con las cuales, que sean útiles desde una perspectiva social y, como bien decía Jesús, desde una perspectiva también académica. Y por eso me congratulo también de la matriculación de los estudiantes para la inscripción del crédito. Es decir, tenemos que llevar también a la universidad este tipo de historias. Yo creo que lo estamos llevando por el comportamiento, por la cantidad de trabajos de fin de grado, o por el interés que las facultades está generando el tema del encarcelamiento femenino. Por supuesto, me despido ya con un recordatorio a las mujeres que ya no están con nosotros, que las tenemos en ese repositorio digital de cárcel de ventas. Todas esas mujeres han fallecido, Ángeles García de Madrid, Nieves Torres, Emanuelita del Arco, etc. Y, afortunadamente, tenemos con nosotros a las grandes protagonistas de estas jornadas, que son las mujeres que estuvieron en la venta del 69, en la cárcel de la Cala de Henares y en Yeserías, que son Julia, que son Dulce, que son Lola y que son Estefanía. Pues para ellas un último aplauso y ya, si os parece, pasamos al descanso y empezamos. Pues hacemos un cambio rápido de mesa y empezamos. Seguimos. Gracias. 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 Bueno, yo os voy a ir contando cositas prácticas. Me imagino que todas habéis pasado por la puerta, creo que no habéis entrado por otro sitio, y habéis firmado la lista de asistencia, que es muy importante para la burocracia alemana de la Fundación Rosa Luxemburg. Bueno, yo aviso, está ahí mi compañera Elsa, pasáis, le echáis una firmita y todas felices, sobre todo, la burocracia alemana. ¿Vale? Luego, por otro lado, también habéis visto que hay una librería fantástica con una colección de títulos de memoria, que bueno, agradecer también a la librería en tarima que está ahí. Así que luego le echáis un vistazo. Luego vamos a tener una pausa café. Nos podemos tomar un cafetito, charlar, conversar, comprar un libro, firmar el listado, ¿vale? Todo esto aquí, para que no os vayáis muy lejos. Otras dos cosas prácticas. Aquí no hay cobertura, no sé si os habéis dado cuenta. Si necesitáis datos, que espero que no, porque así estáis atentas a todo lo que os vamos a contar. El Wi-Fi, hay que conectarse a la Wi-Fi UAM visitantes, tenéis que poner vuestro teléfono, os llega un código, muy difícil, y entonces nos escucháis, ¿vale? Pero bueno, que si lo necesitáis, es así. UAM visitantes y tenéis que meter vuestro teléfono y os mandan un código. Y lo último, para quienes habéis solicitado el crédito de la UCM, porque había gente que me había preguntado fuera, habláis con Laura Bolaños o con Fernando Hernández, ¿vale? También en ese ratito del café, después de firmar la lista de asistencia. Y, por mi parte, cosas prácticas estamos. ¿Le damos? Venga, vamos a empezar con esta mesa, que es Cárcel de Ventas, una introducción. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a empezar por la introducción. Y entonces, Fernando Hernández Holgado, te vuelvo a presentar. Profesor de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Autor de la tesis doctoral, La prisión militante, las cárceles franquistas de mujeres de Barcelona y Madrid, del 39 al 45. También del libro, Mujeres encarceladas, la prisión de ventas de la República al franquismo, 1931-1941. Coordinador de las páginas web, Preso del Escorts.org y la prisión provincial femenina de Barcelona. Y también de la página web de Marras, Cárceldeventas.org. Te marco cuando te queden cinco minutitos, para no irnos de tiempo y para que haya también espacio para vosotras y para vosotros. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis un poco, la historia de la cárcel de ventas realmente es muy compleja, porque hay diversas capas de memoria. Sabéis que nace como una prisión modelo de mujeres, es decir, es la primera prisión concebida, modelo concebida para mujeres, en la historia de España, en la primera y quizá una, iba a decir la única, pero a lo mejor de las dos o tres que puede haber ahora, con alguna prisión de madres más o menos de construcción reciente. Y atravesó, ya sabéis que fue un proyecto casi personal, del cual algo nos comentará también a María, pero fue prácticamente un proyecto personal de Victoria Kent, de la primera directora general de historia de prisiones de la historia de España. Estuvo encima prácticamente del arquitecto de Manuel El Saiz de Vicuña y Camino para la realización de su obra, Amaya, que hizo precisamente un proyecto 3D en el marco de su trabajo de fin de máster. Nos explicará cómo era esa prisión, lo cual es algo muy importante, porque fijaos, esa prisión se demuele, ese edificio racionalista espléndido, se demuele a principiar de los 70 y no tenemos prácticamente ningún rastro de ella, con lo cual es muy importante intentar reconstruir visualmente cómo era esa prisión y ese también ha sido uno de los objetivos de la página web, es decir, reconstruir, recoger toda una serie de imágenes, incluso hemos conseguido metrajes de cine, luego proyectaré alguno al final de la sesión, para que intentamos poner imagen, digamos, a esa cárcel desaparecida, esa especie de prisión invisible. Bueno, antes decía que esto era un proyecto de historia pública y colaborativa, y voy a poner algún ejemplo concreto, después de haberos explicitado más o menos, muy brevemente, lo que es ese lugar complejo de memoria, ya sabéis, fase republicana, fase de la guerra civil y luego una larga duración de la prisión franquista hasta el año 69, en que se vacía de reclusas. Os voy a poner un ejemplo de cómo funciona, cómo se puede trabajar con una página web y generar complicidades y contactos. Estando, cuando estábamos preparando precisamente este trabajo, nosotros publicamos esta fotografía. Era la fotografía de la primera promoción de funcionarias de prisiones del año 32, que fue otro proyecto personal de Victoria Kent, junto con el propio proyecto arquitectónico de la cárcel. Eran el primer cuerpo de oficiales, de oficialas, perdón, femeninas de prisiones. Además, que eran unas oficialas, que eran los requisitos que se pedían, eran haber tenido estudios, una carrera, una formación, tenían que pasar a un concurso oposición, que si alguien quiere ver ese concurso oposición, lo puede hacer. Puede ir al Archivo General del Ministerio del Interior y pedir los concursos oposición de todas estas mujeres que veis aquí. Bueno, no sé si veis aquí, os fijáis en esta mujer que estoy señalando aquí a la derecha, se llama Rosario Delgado, hierro, y es esta misma que aparece en esta otra fotografía del año 34. Bueno, pues resulta que recibo un correo de un señor que se llama Antonio Martínez Conesa, que lo tengo ahí sentado delante, y entonces empezamos a hablarnos, a escribirnos, a vernos, etcétera, y él era nieto de Rosario Delgado. Y entonces empezamos a… Bueno, yo pude facilitarle por lo menos el contacto del Archivo General del Ministerio del Interior para que pudiese consultar un expediente muy grueso de su abuela. Y pudimos reconstruir, digamos, todas las vicisitudes de una funcionaria de prisiones. Y fijaos, ya estamos rompiendo también esquemas, si queréis, y aquí soy un poco provocador, pero esquemas ideológicos. Era una funcionaria de prisiones con el franquismo, no fue con la República, fue depurada con resultado favorable, pero siguió desempeñándose durante el franquismo. Fue sancionada también, recibía sanciones leves durante el franquismo. Entonces entramos, digamos, en un terreno común, digamos, de historia pública, que es el que quería resaltar aquí. Es decir, podemos servir de ayuda, colaborar con la ciudadanía, conocer gente nueva. Antonio, a su vez, me proporcionó precisamente estos, la documentación que él había conseguido en el Archivo General del Ministerio del Interior. Y el fruto de esta colaboración es este libro, que lo tenéis en el puesto de libros que ha montado Santiago de Sintarima. Una novela sobre esta experiencia precisamente de Rosario. Me parece un ejemplo muy bonito y por eso quería destacarlo de esta colaboración. Voy a hablar de más colaboraciones que han ido surgiendo, por ejemplo, en las voces. Ya sabéis que hemos contactado con, y esto es muy importante porque la entrada de las biografías muy sintetizadas, de las diversas mujeres que fueron pasando por ventas, que evidentemente vamos haciendo una selección y vamos, digamos, en función de nuestra capacidad de trabajo limitada, vamos haciendo lo que podemos. Y, por ejemplo, tenemos aquí Manuela del Arco Palacios. Manuela del Arco Palacios fue la presa que más tiempo estuvo en prisión, de todas. Y recogimos aquí trabajos anteriores de entrevistas que le habíamos hecho a Manolita del Arco y que podían ser escuchadas. Y esa es una de las virtualidades de la historia pública. Es decir, podemos ver una fotografía antigua portada, por ejemplo, por un familiar, los archivos familiares, o podemos escuchar su voz o incluso verla en alguno de los audiovisuales que tenemos. Y fijaos que entre los documentos que adjuntamos está un relato biográfico que le pedimos a su hijo, a Miguel Ángel Martínez del Arco. Y aquí lo tenéis. Y ya sabéis que Miguel Ángel Martínez del Arco presentará a la sesión de mañana precisamente, no a la sesión de hoy, perdón, a las seis y diez, con precisamente las mujeres que estuvieron en ventas en la última época de ventas. Es otro ejemplo también de colaborar con familiares, porque además los familiares nos proporcionan una serie de pistas también y podemos indagar en los testimonios. Bueno, son pequeños ejemplos y me voy a despedir con un ejemplo y ya voy a dejar paso a Amaya, pero es un ejemplo muy bonito. Antes de lanzar la página web, montamos una exposición sobre la cárcel de ventas en un centro que estaba muy cerquita de donde estaba la cárcel de ventas, en el centro cultural Fuente del Berro. Y antes de empezar, se acerca a un señor mayor con un montón de fotografías. Y ese señor mayor era el nieto del arquitecto, de Manuel Sáenz de Vicuña. Y nos ofreció, nos regaló las fotografías. Y son las fotografías que luego os presentará también Amaya, que nos han servido también para reconstruir la historia de la cárcel. Fijaos, era un señor, y eso es una reflexión que quiero hacer también un poco en plan provocador, pero no lo puedo evitar. Era un señor muy conservador, un señor conservador, ideología conservadora, y tenía cierto temor a entrar. Dice, bueno, yo le entrego usted a esto, porque era un señor que estaba dedicando a recoger esa información sobre su arquitecto, que fue un arquitecto muy bueno, muy destacado, como se explica en Amaya, pero un poco que no se atrevía a entrar en ese espacio. Entonces, bueno, hago simplemente esa reflexión. A mí me gustaría que lo que se entiende por memoria democrática fuese un marco, no tanto un contenido, un relato más o menos fijo, determinado, etcétera, sino un marco de relaciones, un marco donde pudiésemos funcionar con diferentes relatos y diferentes aportes. Y uno de ellos es el de Manuel Sadevicuña y Melgarejo, al cual pues ya nos dirigimos desde aquí y le testimonio de su agradecimiento. Y ya con esto ya dejo paso a Amaya. Amaya Sasean Barrena Díaz, que es la siguiente persona, la siguiente ponente en hablar, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en la conservación, digitalización y virtualización del patrimonio cultural. Adelante, Amaya, gracias. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar con la presentación, bueno, pues quería dar las gracias a todos los organizadores de estas jornadas, de estas primeras jornadas de Historias Públicas, esperando que sean, bueno, pues las primeras de muchas. Y dar las gracias, bueno, pues en particular a Fernando por contar conmigo y darme la oportunidad de estar aquí hoy con todas vosotras. Para enmarcar un poco, bueno, pues los contenidos de lo que voy a hablar, empezaré primero con una pequeña introducción al contexto urbanístico, a la situación donde se encontraba ese edificio, dando, bueno, pues unas pinceladas bastante rápidas a su historia y al propio arquitecto que llevó a cabo la prisión para, bueno, pues después entrar en ese proceso de reconstrucción virtual. Sin más, bueno, pues la cárcel se encontraba en lo que conocemos actualmente como barrio de Salamanca, esos antiguos límites de crecimiento de Madrid hacia el este, limitando, no sé si podéis ver el cursor, al norte con Marqués de Mondejar, al oeste con Rufino Blanco, por el sur con el paseo Marqués de Zafra y por el este, bueno, con el nuevo pasaje del Madrid moderno y lo que eran, bueno, pues esos descampados de la roya broñigal. Os traigo, bueno, pues unas ortofotos correspondientes a diferentes vuelos fotogramétricos para que veáis, bueno, pues un poquito esa evolución a lo largo de los años. Solo he podido conseguir a partir de 1945, que es lo que está, bueno, pues alojado en esta web del Instituto Geográfico Nacional, partiendo, bueno, pues de esos años de 1945-46 con el vuelo americano serieán y que vemos, bueno, pues como esos descampados de la roya broñigal rodeaban para ese momento el edificio. Esta, bueno, del vuelo que se realizó durante los años 56 y 57, en el que vemos, bueno, pues como esa prisión empieza a estar, bueno, pues enclavada en el entorno urbanístico con el desarrollo, bueno, pues diferentes zonas de talleres y edificios de viviendas. Aquí ya, bueno, vemos un cambio bastante notorio. Llegamos, bueno, pues a ese vuelo interministerial que se desarrolló, bueno, entre 1973 y 1986 y vemos que, bueno, pues la prisión ha desaparecido. En su lugar encontramos, bueno, pues los edificios y comunidad de viviendas que se encuentran en la actualidad. Bueno, la historia de la prisión de mujeres de ventas, digamos que abarca desde 1931, momento en el que de alguna forma va a surgir, bueno, pues esa idea y esa autorización para la construcción de una prisión diseñada exclusivamente para mujeres y, bueno, terminaría en el año de 1972, momento, bueno, pues en el que la prisión va a empezar a ser demolida, pasando de alguna forma, bueno, pues a la memoria de todas aquellas que pasaron por ahí. Edificio, bueno, pues asociado a su arquitecto, obra de Manuel Saiz de Vicuña, licenciado en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1916, con una, bueno, dilatada carrera hasta 1945, que se puede, bueno, pues caracterizar por un estilo créctico. Va, bueno, pues a pasar por proyectos desde el neoclasicismo, neomudéjar, pasando por el regionalismo hasta, bueno, pues ese racionalismo de líneas curas que va a desarrollar y proyectar en la prisión y cárcel de ventas. Me disculpáis, voy a beber un poquitito de agua. Bueno, sabemos que a principios de los años 20 pasó a formar parte, como arquitecto de titular, no consta ese acto oficial de alguna forma de plantilla de ese Ministerio de Justicia dentro de la Dirección General de Prisiones, llevando a cabo, bueno, pues en esa segunda mitad de los años 20 diferentes prisiones en Zaragoza, Tarragona, Ciudad Real y Cuenca. Como os he dicho antes, bueno, fue en 1931 que va a recibir ese proyecto de prisión modelo y cárcel de mujeres de ventas. Por aquí, bueno, pues os dejo uno de esos ejemplos de esas, bueno, pues diferentes prisiones que desarrolló y proyectó a lo largo de los años 20. Esta que tenemos por aquí, la cárcel de Torrero, en Zaragoza, que sigue, bueno, pues esa corriente estética, esos neos del siglo XIX, en este caso el nuevo Mudéjar. Una prisión, bueno, que estuvo en funcionamiento hasta el 2001 y que fue parcialmente demolida guardando, bueno, pues esa relación estética de la fachada original en su interior ya unos edificios de viviendas. Por aquí, bueno, pues la prisión preventiva de Reus en funcionamiento, como podéis ver por aquí, hasta 1969, con diferentes usos. Fue funeraria, guardería y fue finalmente, bueno, pues en 2022, reformado y resignificado de alguna forma como centro social integral. La primera piedra del edificio se colocó en la Nochebuena de 1931, obras que se llevaron a cabo en muy poquito tiempo, en tan solo dos años, inaugurándose finalmente, bueno, pues ese 31 de agosto de 1933. Os traigo por aquí, bueno, pues unos recortes de prensa, los que podemos ver, bueno, pues esa colocación de la primera piedra y finalmente, bueno, pues el acto de inauguración en 1933 de la prisión. Un edificio, bueno, que desde esta vista, desde los descampados de la arroya broñiga, el de 1933, vemos bastante bien, que podríamos decir, bueno, pues que cumple esos principios modernos y racionalistas. Estaba, bueno, la prisión formada por espacios muy amplios y diáfanos y caracterizados, bueno, pues por unas palabras de Victoria Kent, cuando, bueno, pues autorizó esa construcción de la cárcel de mucha luz, una casa como la que quisiera uno para vivir luz por todas partes. Como veis, bueno, pues la luz, esa iluminación natural, con toda la disposición de ventanas a lo largo de las diferentes fachadas y murros, bueno, pues lo recorren dando, bueno, pues esa esencia y carácter a las palabras de Victoria Kent. Con una capacidad originalmente, bueno, para 450 mujeres, constaba de unos pabellones de funcionarias que desde aquí no vemos, pero que os pasaré a enseñar un poquito más tarde, y el propio edificio de la prisión, dotado, bueno, pues de esas celdas individuales, de espacios comunes como sala de lectura, salón de actos, sala de costura o biblioteca, así como enfermería, cocina, comedor, habitación para niños, una especie, bueno, pues de parvulario, de guardería para todas aquellas madres presas, bastantes patios, cuatro que dan, bueno, pues hacia el interior de la prisión, y buenas terrazas para tomar, bueno, pues los baños de sol que llamaban en la época. Transcurrimos un poco, bueno, pues el devenir y la historia del edificio, sabiendo que desde 1939 hasta 1945, bueno, pues se van a vivir los peores años de represión franquista, convirtiéndose, bueno, pues la cárcel de ventas en un auténtico almacén de reclusas, llegando, bueno, pues albergar, algunas cifras hablan de más de 5.000 presas, no sé si recordáis esas 400 originales del edificio. En 1969, bueno, finalmente va a ser desalojada y poquitos años después, en 1972, demolida. Bueno, los objetivos y principios que me han motivado de alguna forma para llevar a cabo, pues este proyecto de reconstrucción del edificio, ha sido, bueno, la reivindicación de su valor patrimonial intrínseco, bueno, pues por la singularidad dentro de la tipología arquitectónica y, bueno, pues la propia belleza, digamos, o el valor del mismo edificio. Abordar también, bueno, pues la idea de los no lugares o de ciertos lugares olvidados, como, pues espacios de historia y de identidad colectiva, dotando a todo ello de una perspectiva de género para recuperar, bueno, pues la presencia de las mujeres en estos espacios carcelarios. Y por último, y algo que tengo la oportunidad de estar haciendo hoy, esa difusión y divulgación bajo los paradigmas de la restauración y la memoria. Bueno, el estudio del caso que he llevado a cabo del edificio, ya que, bueno, pues no tenemos ningún resto arqueológico, se demolió y allí no queda nada, algo de unos sótanos, unos muros, pero poquito más ha sido, pues a través de dos días de la propia mente documental, podríamos decir, y el estudio de las tipologías arquitectónicas, de esa tipología penitenciaria. Primero, con los propios ejemplos que llevó a cabo Manuel Saidevicuña en esos años 20 y, bueno, pues intentando buscar modelos penales de la época para realizar, bueno, pues esa comparativa o paralelo del edificio que, vuelvo a repetir, bueno, pues no encuentra ningún ejemplo. Y en cuanto a las fuentes documentales, bueno, pues documentación que me fue cedida por Fernando y vuelvo a traer a colación a Manuel Saidevicuña en Melgarejo porque, desde luego, si no me hubieran cedido ellos la documentación, las fotografías que tengo, desde luego este trabajo de reconstrucción había sido completamente imposible. Que ha llevado, bueno, pues al estudio de distintas planimetrías que se han encontrado porque desconocemos dónde están esos planos originales del edificio, si existen en la actualidad. Desde luego no hemos podido dar con ellos y, como os digo, bueno, pues el estudio de fotografías a partir, bueno, de diferentes épocas que muestran un poco, bueno, pues ese devenir y la propia historia del edificio. Aquí, bueno, pues os traigo una planimetría de 1952 que corresponde a un estudio de fuga de la prisión de la que luego hablará Laura posterior, que, bueno, pues nos enseña, nos muestra un poco lo que es la distribución interior de esa planta baja o primera planta del edificio exclusivamente. Como os digo, bueno, pues no se encuentran los originales y por poco que sea la información que tengamos es súper importante y válida. Aquí unos planos de demolición de 1973 en los que encontramos una planimetría, en este caso, correspondiente al segundo piso a esa planta alta del edificio, así como, bueno, pues los edificios de funcionarias y el único alzado que tenemos de la prisión correspondiente, en este caso, bueno, pues a esa fachada norte y acceso al edificio, junto, bueno, pues con los edificios de funcionarias y la distribución de los foljados y las distintas alturas del edificio. Digamos que este alzado, bueno, pues ha servido un poco como germen para, bueno, pues el desarrollo de las diferentes fachadas y documentación posterior. Aquí, bueno, pues una fotografía de 1933 en el que vemos, bueno, pues esa fachada norte de acceso, la oeste y todavía, bueno, pues esos edificios de funcionarias todavía construyéndose. Y por aquí detrás, este cementerio del este, hoy en la actualidad, la Almudena. De nuevo, bueno, pues una fotografía de esa fachada sur y hexagonal de 1933, que pertenece, bueno, pues a ese archivo personal cedido por Manuel Saiz de Vicuña y Melgarejo. Y por aquí ya sí esos edificios de funcionarias que os hablaba hace un ratito, en una vista, en una fotografía de 1971. La entrada principal al edificio se hacía al final de esa calle de Márquez de Mondejar, por este edificio. Estos correspondían, bueno, pues a oficinas y habitaciones de ese cuerpo de funcionarias que ha nombrado antes Fernández, que trabajaba en la prisión. Por aquí, de nuevo, bueno, pues una vista, en este caso, del muro este, en ese estudio del edificio de 1971. Bueno, vamos a hablar un poquito de tipología penitenciaria dentro de ese, bueno, pues estudio del edificio. Digamos que podríamos dividir, bueno, pues la tipología penitenciaria, grandes rasgos en tres modelos, en tres sistemas, empezando por el de inspección central, bueno, pues un sistema tradicional del siglo XVIII y que se va, bueno, pues repetir. El sistema de espina y ya, posteriormente, bueno, el sistema de pabellones autónomos, que digamos que es un sistema, bueno, bastante contemporáneo y reciente. Por aquí, bueno, tenemos esas cárceles, esos edificios, en este caso desde una vista aérea, que llevó a cabo Manuel Saidevicuña, por aquí la cárcel de Torrero, que sigue, bueno, ese sistema de inspección central, en este caso radial, en el que a partir, bueno, pues de ese cuerpo central del edificio se van distribuyendo, a modo un poco, pues como de tentáculos, podríamos decir, los distintos pabellones carcelarios. Por aquí, un poquito más abajo, esa prisión preventiva de Reus, en una vista aérea, en la que vemos, bueno, pues como sigue ese sistema de espina, partiendo del cuerpo central, se distribuyen los brazos, que quedan de alguna forma en paralelo. Os traigo el penal de Burgos, por ser el único ejemplo, podríamos decir, más o menos, coetáneo frente a la prisión y cárcel de mujeres de ventas, fue una prisión que se empezó a construir en 1927 y fue inaugurada en 1932. Si la vemos, desde luego, no tiene ningún parecido frente a los dos sistemas que os he enseñado, de inspección central y de espina. Sigue, bueno, pues un sistema un poco a medio camino, entre espina y pabellones autónomos, que también la va a ser un poco la de ventas, pero en este caso, y con esa planta de cruz latina de la iglesia, quizás tenga, bueno, pues hasta un aire conventual, la propia prisión sigue en funcionamiento en la actualidad. Y por último, y como ejemplo también, bueno, pues de esa prisión preventiva resignificada, de espacios que se guardaron, se protegieron, cosa que no pasó con esa del centro que vemos ahí, que pasaré a hablar ahora, la antigua cárcel de Lugo, una prisión de finales del siglo XIX, que, bueno, pues ha sido resignificada y sirve hoy como centro sociocultural bajo el nombre de Ovello Cárcel. Y aquí, bueno, pues la joya de la corona, de alguna forma, la cárcel de Carabancher, un edificio oda al brutalismo más extremo y horrible, un sistema penitenciario completamente caduco, caduco, cárcel que se realizó, bueno, pues en 1944 y desapareció, bueno, pues con pena para muchos, después de lo que se estuvo luchando en el año 2008, como os digo, bueno, pues esa vuelta durante la dictadura franquista a lo más tradicional y caduco dentro de las, bueno, pues reformas dentro del sistema penitenciario que se estaban dando para ese momento. Y aquí, bueno, pues empieza ese proceso de reconstrucción, un poco, bueno, pues a través de la introducción, del estudio del caso, propiamente dicho, bueno, pues un poco la metodología o el flujo de trabajo que con esas dos planimetrías y alzados que os he enseñado, por supuesto, fuera sin escalas, sin medidas, sin nada, simplemente escaneados, bueno, pues he ido sirviéndome de ellos para, como os digo, bueno, pues llevar a cabo la reconstrucción final. Lo primero que hice, bueno, fue el estudio del único plano a escala que se conserva. Como veis, bueno, pues tiene una apariencia bastante parecida a ese plano urbano que os he enseñado de 1955 al inicio de la presentación. Es un plano urbano que, bueno, pues corresponde al estudio del Estado. Hemos visto fotos, esas fotos anaranjadas, que se llevó a cabo, bueno, pues por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Patrimonio en el año de 1971. Un plano urbano original a escala 1.500, que lo que hice fue, bueno, pues medirlo a mano con un escalímetro, estableciendo, pues las primeras medidas del edificio correspondientes, bueno, pues al perímetro de la parcela, los edificios de funcionarias y, bueno, pues el edificio de la prisión, que dieron un total de 98 metros de largo por 70 de ancho, realizando, bueno, pues como veis aquí, la primera planimetría, digamos, a escala y con medidas del edificio. Una vez, bueno, pues con esas medidas lo que pude ir haciendo es inferir el resto de medidas del edificio, basándome, bueno, pues en la fórmula escala es igual a gráfica, por realidad. Os pongo un ejemplo, bueno, pues de esas operaciones que tuve que ir siguiendo a lo largo, bueno, pues de las diferentes medidas que iba sacando, de las puertas de acceso, escalones, ventanas, paños entre ventanas, etcétera. En la que, bueno, pues los 98 metros de largo, medidos reales en ese plano a 1.500, eran los 27.5 en ese plano, bueno, pues que tenía yo impreso en mi casa. Y, bueno, pues dieron como resultado la creación de nuevos alzados que, bueno, pues iban a permitir poquito a poco ese proceso de modulado. Os paso por aquí, bueno, pues las diferentes fachadas, esos alzados del edificio. Y por aquí, bueno, pues una primera planimetría, en este caso, bueno, pues con la distribución ya hecha de las ventanas del edificio. Esos planos de demolición que os enseñé anteriormente, de esa segunda planta que tenía la distribución alrededor de las ventanas, digamos que no estaban hechos con mucho rigor porque teniendo la posibilidad de consultar, de estudiar fotografías a lo largo de diferentes años, la correspondencia en planta de esas ventanas no tenía nada que ver con, bueno, pues la que podíamos ser y observar físicamente en esas fotografías. Además, bueno, pues conté con la colaboración de Jeffrey Delgado Díaz, un amigo, bueno, pues licenciado en arquitectura, que, pues estos planos un poquito más feitos que iba haciendo yo en AutoCAD, porque soy licenciada en arte, no arquitecta, pues digamos que les dio un aspecto un tanto formal para poder presentar, bueno, pues esas medidas como primeras hipótesis. Y eso os dejo por aquí, bueno, pues esas planimetrías de Jeffrey Delgado Díaz correspondientes a las diferentes plantas del edificio. Y por aquí, bueno, pues a los alzados y las diferentes fachadas del edificio. Aquí empezamos ya, bueno, pues con lo que fue ese flujo de trabajo del propio modelado en 3D. Yo tenía ya esas plantas y lo que hice fue importarlas a un programa que se llama Blender, algunos lo conoceréis, otros no. Es un programa, un software libre que permite, bueno, pues ese modelado en 3D. Con las planimetrías y los alzados, bueno, pues ya importados en el edificio comenzó, pues el propio proceso de modelado. Aquí tenéis, bueno, pues unas vistas de esas fachadas, cómo se van construyendo poquito a poco. Primero, el modelado de toda la prisión para pasar posteriormente, bueno, pues a los edificios de funcionarias. Una vez con la prisión y los edificios de funcionarias, bueno, pues se pasé a modelar las carpinterías, digamos, y los elementos secundarios correspondientes, bueno, pues a esos marcos de ventanas, los barrotes o los entrepaños, como vemos tan característicos de la prisión de ladrillo entre las ventanas. Así como, bueno, pues las diferentes puertas de acceso, las distintas fachadas o las mismas escaleras de acceso con sus pasamanos. Una vez esa carpintería, bueno, y elementos secundarios estaba modelada, pasé, bueno, pues a empezar a darle un poquito más de cuerpo dentro de ese, bueno, contexto urbanístico que os he hablado al principio, con el modelado, bueno, pues de esa acera de acceso que se ve en ese modelo original de los años 30 del edificio, o el farolado así, bueno, pues como bancos corridos, bancos que se ven en los patios interiores de la prisión, bueno, pues en diferentes fotografías y épocas. El modelado, bueno, pues de esos postes del lático de la prisión, de las tuberías o de esas salidas de humo y chimeneas del edificio. Con todos estos elementos ya modelados, bueno, pues el siguiente paso fue la creación de las texturas, es decir, bueno, pues de los materiales que iban a llevar ese modelado que había llevado a cabo. Os dejo por aquí un ejemplo, bueno, pues de ese metal, de ese hierro que utilicé pues para los barrotes, los pasamanos o las puertas de entrada, sí, bueno, pues como los ladrillos que os he hablado hace un poquito. Por aquí vemos cómo, bueno, va cogiendo un poquito de color, de textura y de vida el edificio bajo esa, bueno, pues aplicación de todos los materiales y texturas que había llevado a cabo. Lo segundo, bueno, pues incrustarla en el entorno donde estaba ese edificio, no puede estar volando en ningún sitio. Para lo que me serví, bueno, pues de una herramienta que tiene este programa en 3D que se llama BlenderGIS que usa Google Satellite y de Google Satellite saca cosas muy interesantes, que es como en este caso la superficie, recortando, bueno, pues ese perímetro que a mí me interesaba, con la elevación del terreno. El terreno donde se situaba la prisión de ventas, para los que vayáis el sábado y os deis una vuelta, ya veréis, tiene un desnivel salvaje de lo que es esa fachada y edificios de funcionarias, frente, bueno, pues a esa vista que hemos visto desde los descampados de la arroya broñigal. Era, bueno, pues importante tratar el tema del terreno, hacerlo correctamente para que, una vez incrustada el modelado, bueno, pues que daréis ajustada en el sitio en el que debía de estar. Otra de esas herramientas que te deja usar BlenderGIS, que es, bueno, pues en este caso en vez de la información y superficie y elevación del terreno, pues es ese skyline en el que tú puedes sacar esos edificios y comunidad de viviendas y, bueno, pues rodear y empacar el edificio y así, bueno, pues en ese contexto urbanístico donde se encontraba. Y, por último, ya, bueno, pues la creación del entorno, pues de la vegetación, del arbolado que se ve, bueno, que existía en la cárcel. Aquí, bueno, os dejo unas comparativas de lo que es este resultado final de la reconstrucción virtual del edificio. Por el momento, solo el exterior, todavía no me he metido con el interior. A modo de un poco de comparativa de distintas vistas de la época. No guarda la misma relación porque, lógicamente, unas ópticas antiguas con un programa de ordenador, pues nada tiene que ver. Pero, bueno, pues como idea no está nada mal. Bueno, llevar a cabo la virtualización de la cárcel de mujeres de ventas ha supuesto, pues un trabajo de investigación y de estudio bastante complejo. El edificio, bueno, pues se enmarca, como hemos podido ir viendo a lo largo de la presentación, en una arquitectura penitenciaria singular que no encuentra, bueno, pues paralelos en ninguna prisión. Podríamos decir que en España y casi que, pues en Europa también. Proyectada, bueno, bajo esos principios modernos y racionalistas, se convirtió en símbolo de las ideas reformistas de la Segunda República. Pero, como ha dicho Fernando, sobre todo de la que fuera, bueno, pues su gran impulsora, Victoria Ken, y, bueno, de ese proyecto de la reforma penitenciaria. Un espacio, bueno, pues que generó grandes vínculos de comunidad, de apoyo mutuo, de resistencia, que han quedado, bueno, pues recogidos en la historiografía que las propias presas se encargaron de escribir, así como en sus testimonios, bueno, pues orales, para que no fueran olvidadas por la historia. La cárcel de mujeres de ventas fue, bueno, pues durante el largo periodo de tiempo, un espacio de maltratos y penalidades que, bueno, pues tras años de políticas de negación del pasado, bajo el olvido y la desmemoria, evolucionaron, no solo en una pérdida y desaparición del patrimonio, como hemos podido ver, sino también, pues de su historia. Pérdida que nos privó de estos espacios y hechos que, de alguna forma, pues forman parte de nuestra identidad colectiva. Espacios de gran significación que merecen, bueno, pues un papel relevante como contenedores de historia y cuyo proceso, de alguna forma, bueno, pues he intentado revertir y a modo de granito de arena, bueno, pues llevando a cabo esta virtualización y reconstrucción del edificio. Un camino, como os digo, bueno, que acaba de empezar a ser transitado, presenta, bueno, pues futuras vías de trabajo, desempeñando, de alguna forma, bueno, pues a través de ellos ese ejercicio de restauración y memoria. Para terminar, me callo, voy a dejaros, bueno, pues un vídeo a modo de resumen bastante más visual que todas estas capturas que, bueno, pues igual nos entienden muy bien, que ilustran, bueno, pues bastante bien este camino de virtualización que llevo recorrido hasta ahora. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Amaya, por el trabajo tan espectacular, tan riguroso y, bueno, también con tanta pasión, de verdad, gracias, espectacular. Ahora va a hablar Laura Bolaños-Giner, que es graduada en Historia, posee un máster en Estudios de Género. En la actualidad es doctoranda en el programa de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, donde, además, desarrolla su tesis doctoral sobre la prostitución clandestina en Madrid durante la etapa de reglamentación del franquismo, del 39 al 56. También ha trabajado sobre las mujeres que se dedicaron al pequeño extraperlo en el Madrid de la posguerra. Adelante, Laura. Muchísimas gracias. Me estoy cronometrando, ¿vale? O sea, me voy a cronometrar. Bueno, quería empezar dando las gracias a La Corrala por habernos cedido este espacio y a todos los grupos, asociaciones, que han hecho posible la organización de estas jornadas. Y quiero mandar un agradecimiento especial a Fernando, a Amelia y a Sara por el currazo de estos últimos meses. Y ya me meto de lleno con el tema. Yo os vengo a hablar de las presas comunes y las detenidas gubernativas de la cárcel de Ventas, que ahora explicaré la diferencia entre ambas, que son, hablamos de un grupo heterogéneo de presas que han pasado muy desapercibidas en los estudios que se han hecho sobre las cárceles de mujeres durante la dictadura franquista. Y el objetivo de mi investigación es precisamente poner de manifiesto esta laguna historiográfica y hacer hincapié en la necesidad que creo que hay de empezar a prestarles más atención a estas presas. Y no se trata en ningún caso de dejar de investigar sobre las presas políticas, sino, creo yo, de abrir el foco y empezar a incluir a las presas comunes y detenidas gubernativas, no solo de pasada, y sobre todo de empezar a hacer estudios específicos sobre ellas que nos permitan profundizar lo suficiente y conocer su experiencia carcelaria. Pues no olvidemos que estas mujeres también formaron parte de la historia de Ventas. Y no es ni mucho menos casual que haya un desequilibrio tan grande entre los estudios que se han hecho sobre las presas políticas y las presas comunes. Y esto es algo que puso en manifiesto Fernando en su tesis doctoral hace, que tiene ya más de diez años, y se debe a un motivo principal y es el siguiente, que no tenemos testimonios ni orales ni escritos de este tipo de presas. En los libros que veis expuestos ahí, que son un montón, de hecho, solo hay uno, escrito por una presa común, el de Inés Palou, para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo. Por tanto, la pregunta que yo me planteaba era, bueno, ¿cómo podemos investigar entonces a estas mujeres? Y lo podemos hacer apoyándonos en fuentes documentales de archivo y, por supuesto, también en esos testimonios de las presas políticas, donde podemos encontrar numerosas referencias a las presas comunes y detenidas gubernativas. Y paso ya a explicar la diferencia. Cuando hablamos de una presa común, estamos hablando de mujeres que o bien estaban siendo procesadas judicialmente o ya tenían una pena, una condena judicial, por haber cometido un delito común recogido en el Código Penal. Por tanto, la autoridad judicial que sancionaba a estas mujeres es de tipo judicial. En la posguerra, sobre todo, hablamos de delitos como el hurto, pero también otros como estafa, aborto, corrupción de menores o escándalo público. Mientras que en el caso de las detenidas gubernativas, estas mujeres van a ingresar en prisión no por haber cometido un delito, sino una falta. Y esto es clave. Además, la autoridad que la sanciona no es judicial, sino policial. Y dentro de las detenidas gubernativas van a destacar dos grupos de mujeres. Por un lado, las mujeres que se dedicaban a ejercer la prostitución clandestina en la vía pública y las mujeres dedicadas al pequeño extraperlo. Es decir, a la venta también en la vía pública de productos como el tabaco o el pan a precios superiores a los tasados. Como vamos a ver ahora, prostitutas y estaperlistas tuvieron una presencia muy significativa en la prisión de ventas. Y a estas mujeres se las sancionaban o bien con una multa, o si no podían pagar esa multa, en sustitución, ingresaban en prisión para cumplir un arresto breve gubernativo, que podía tener una duración de entre cinco días y un máximo de treinta. Y en el caso de las prostitutas, el arresto que más se les solía imponer era el de quince días, de ahí que se las acabase apodando dentro del mundo carcelario como las quincenarias. Y aquí os muestro una imagen. Esta imagen es de 1932 y no es en la prisión de ventas, es en la prisión de Quiñones, pero se titula quincenarias. Es decir, está representando un grupo de mujeres que estaban allí detenidas por ejercer la prostitución. Creo que es fascinante. Y aquí os muestro, se ve bien, ¿verdad? Es un expediente policial, este sí es más tardío, de una mujer detenida por ejercer la prostitución en la plaza del Cascorro, aquí al lado, en noviembre del 47, para que veáis un poco cómo es un expediente policial. Por tanto, cuando hablamos de detenidas gubernativas, hablamos de un tipo de presa cuyo paso por prisión es muy breve en comparación con las presas comunes y las presas políticas. Ahora bien, aunque los arrestos tenían una corta duración, esos arrestos se podían repetir de manera continua en el tiempo. Y esto es lo que ocurrió normalmente. Aquí os he traído el ejemplo de, por ejemplo, no es la cárcel de ventas, pero es la prisión de mujeres de Claudio Coello, como el 28 de julio de 1940 entran 22 mujeres, ahí lo veis, 22, para cumplir 15 días, todas detenidas por prostitución. Y aquí os muestro el expediente penitenciario, ahora sí, de ventas, de una mujer que ejercía la prostitución. Y creo que saben bien las fechas. Sale el 13 de febrero del 40, entra el 5 de abril del 40, sale el 19 de abril del 40, vuelve a entrar el 6 de junio de 1940, sale el 20 de junio, entra el 30 de junio, sale el 13 de julio. Esta idea que, os repito, de entradas continuas y salidas. Tenemos casos de mujeres que en el lapso de un año o dos ingresan hasta 20 veces en ventas. Ese me ha ido el cronómetro. Hasta 1945, si bien va a haber una clara mayoría de presas políticas en ventas, los años inmediatos a la posguerra también coinciden con los años en los que se producen los mayores encarcelamientos de mujeres detenidas por prostitución y por extraperlo. Durante toda la década de los 40, estas mujeres tuvieron una presencia muy significativa en la cárcel de ventas y esto es algo que se refleja en los testimonios de las presas políticas como el de Tomás Acuevas. Tomás Acuevas ingresa en 1942 en ventas y tiene que cumplir 20 días de aislamiento en los sótanos. Y en los sótanos de ventas. Y se me ha ido el hilo total. Ah, sí. Todas las presas, antes de ser redirigidas a sus departamentos o galerías, tenían que pasar el llamado periodo de aislamiento en los sótanos. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta el panorama que se encontró Tomás cuando entró. Nos metieron en unas salas que hay en los sótanos para el mes de periodo. Allá nos mezclaron con las prostitutas, las del extraperlo, las ladronas. Había de todo. A veces veíamos cada cuadro que nos daba angustia estar conviviendo con aquella gente porque aquello no se podía aguantar. Las mujeres de la vida, las prostitutas, eran un entrar y salir constante porque pagaban multa. Y las que no la pagaban estaban según la multa que les ponían ocho, diez o quince días. Este testimonio de Tomás A nos muestra cómo en esos primeros años de posguerra en los sótanos estaban todas las presas mezcladas. Las comunes, las políticas y las detenidas gubernativas. Y creo también que muestra muy bien esta cuestión de lo fluctuante que era la población de detenidas gubernativas. Cuando habla ella de ese entrar y salir constante por la brevedad de sus arrestos. Por tanto, en esos primeros años de posguerra, los sótanos van a ser el punto de encuentro entre presas políticas y el resto de presas. Y un año después, en julio de 1943, ingresó otra presa política, Soledad Real, y parece que la situación no había cambiado mucho. Pues en sus palabras, lo que más había en estas celdas eran prostitutas y extraperlistas. Lógicamente, hay que tener en cuenta una cuestión, y es que los sótanos no estaban habilitados para albergar a las presas, sino que se crean en un primer momento como almacén, ¿no, Fernando? Pensado como almacén. Pero dado el hacinamiento al que se llega en 1939, pues se tiene que habilitar para pasar este periodo de aislamiento. Y luego se acaba convirtiendo en los dormitorios de las detenidas gubernativas. Sabemos con certeza que ya para mediados de la década de los 40 ya existen dos departamentos muy claros diferenciados en los sótanos, y cito textualmente, a ver si lo recuerdo, uno para las detenidas gubernativas extraperlistas y maleantes, y otro para las detenidas gubernativas por prostitución. Y esta información la hemos podido contrastar con el testimonio de otra presa política, Juana Doña, que nos dice lo siguiente. Al descongestionarse de la cárcel de presas políticas, habilitaron dos sótanos para las llamadas extraperlistas y las prostitutas de quincena y de mes. Estos sótanos desbordaban, llegaban hasta dormir en los patios. Cada día ingresaban de 80 a 100 mujeres que las cogían en plena calle vendiendo pan, aceite, tabaco y anillas de 15 o 16 años, las aguardienteras, llamadas así porque de madrugada vendían aguardiente en recoletos y con el licor sus cuerpecitos desnutridos. Las detenidas gubernativas, es importante tener en cuenta que eran consideradas presas de escaso peligro, porque como he dicho, al final eran mujeres que no estaban por un delito, sino solo por una falta. Y esto explica por qué solo las detenidas gubernativas y especialmente las prostitutas eran las encargadas de recoger todas las basuras de los distintos departamentos de la prisión y sacarlos a un lugar concreto del patio de la prisión desde el que era más fácil fugarse. Y de hecho, una de las fugas que tuvo lugar en 1952, os enseño el croquis que lo ha enseñado antes Amaya, esto es un croquis como del recorrido que hizo esta presa, la fuga tuvo lugar en 1952 y la mujer que se fugó no era una detenida gubernativa, sino que era una presa común condenada por un delito de hurto, pero a la que se le había permitido dormir en los dormitorios de las detenidas gubernativas por prostitución por una cuestión médica. Y lo interesante de este caso es que esta mujer modificó su apariencia física, modificó su ropa, su pelo y su maquillaje para hacerse pasar por una prostituta y salió junto a un grupo de ocho o nueve prostitutas que estaban sacando las basuras para hacerse pasar por ellas, de tal forma que consiguió salir al patio y desde ahí fugarse por la garita. Pero es que diez años antes, en diciembre del 43, se produjo también otra fuga, en este caso de dos mujeres detenidas por prostitución, adoptando el mismo sistema, es decir, sacando las basuras y desde el patio se fugaron. Uno de los aspectos que más me interesaba analizar era el impacto que pudo tener el encarcelamiento de estas mujeres, especialmente de mujeres con familia, aunque el máximo de tiempo que pudiesen estar fuese de un mes. Porque tened en cuenta que no solo suponía no estar recibiendo ingresos económicos, sino que familiarias dependientes de estas mujeres, como podían ser sus hijas e hijos o padres ancianos, quedaban completamente desamparados desde el punto de vista de los cuidados que desarrollaban las mujeres. Y en este sentido os he traído un caso, el caso de una mujer, ahí lo veis, de 25 años, a la que detienen el 7 de febrero de 1943 por vender tabaco, ahí lo veis, en el metro de Menéndez-Pelayo. A esta mujer le imponen una multa de 300 pesetas que no paga y, por tanto, debe ingresar en sustitución en ventas para cumplir un arresto gubernativo. Bueno, unos días después de ingresar, el marido escribe una carta al director general de seguridad, que era quien la había sancionado, y voy a leer la carta porque es interesantísima. Dice que hallándose detenida su esposa, X, en la prisión de mujeres de ventas por vender dos cajetillas de tabaco y dado que hallándome prestando mi servicio militar en el regimiento de artillería número 13 Getafe, tener un hijo de corta edad que queda abandonado y estar en estado y en la actualidad enferma la detenida, es por lo que a vuestra excelencia suplica, sea bien lo tiene, haga lo posible para ponerla en libertad. Es decir, esta mujer que acaba de ser detenida, está embarazada, tiene un hijo que se ha quedado abandonado en casa. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que la policía comprobó esta cuestión, comprobó que el marido no mentía y la liberaron antes de que cumpliese el arresto de 30 días. Y esta mujer declaró que en la ausencia del marido el único sustento que tenía la familia era lo que ella ganaba revendiendo el tabaco. Entonces, quería traeros este caso para que veáis el trastorno familiar que podía suponer el encarcelamiento de una mujer que solo iba a pasar un mes en prisión. ¿Voy bien de tiempo, no, Amelia? Sí, no mucho, pero me dejáis acabar, ¿no? O sea, las conclusiones son muy rápidas, vale. Quería acabar con un caso que es un poco dramático, pero lo quería mostrar porque ilustra también muy bien cómo esas pésimas condiciones de habitabilidad de las ventas de posguerra especialmente, o sea, el 39, 40, 41, marcadas por el hacinamiento, por el hambre, por la enfermedad y por la muerte, afectaron a todas las presas, no solo las políticas, sino también a las comunes y a las detenidas gubernativas. Y os he traído el caso de una mujer, una mujer súper joven, de 21 años, que es detenida el 15 de septiembre de 1940 por ejercer la prostitución en las calles del Distrito Centro, aquí en Madrid. La mujer entra ese mismo día en ventas y en su expediente policial se indica que está embarazada y que el alumbramiento podía llegar de un momento a otro. Y tanto que fue así porque, ahí lo veis, el 17 de septiembre, dos días después de ingresar en prisión, esta mujer da luz a un niño en la cárcel de ventas. Lamentablemente, la mujer no llega a cumplir los 15 días de arresto y fallece en prisión también el 28 de septiembre de 1940 a consecuencia de una peritonitis, que era muy típico tras el parto, sin duda, como consecuencia de la falta de atención sanitaria y, lógicamente, las pésimas condiciones higiénicas y sanitarias de las que dio a luz en prisión. Pero es que el drama no termina aquí porque el hijo, que apenas tenía 15 días, fallece también en prisión el 6 de octubre de 1940 a consecuencia de una bronconeumonía. Entonces, imaginad a esta mujer que cuando entra en ventas piensa que va a salir a los 15 días de libertad y acaba falleciendo allí y su hijo también. Y ya prometo que acabo porque ya me quedan solo unas conclusiones o reflexiones finales así un poco conjuntas. Sí, me queda tiempo, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, ya. No sé si me he dejado algo, pero bueno, he ido súper rápido. Uno de los objetivos que nos planteamos al organizar las jornadas era tener muy presentes a las presas comunes y a las detenidas gubernativas con el fin de mostrar un poco la diversidad de la población que tuvo la cárcel de ventas y con la idea también un poco de romper, esto me lo comentaba Fernando el otro día, de romper esa frontera que siempre ha habido entre presas políticas y presas comunes, detenidas gubernativas y deshacernos también de ese estigma que siempre ha habido hacia la presa común, la prostituta, la estraperlista, ¿no? Y bueno, la idea también era un poco con la exposición mostraros que es posible investigar sobre estas mujeres. Creo que os he mostrado fuentes variadas que creo que nos ayudan a investigar sobre estas mujeres, creo que nos ayuda a comprender el impacto que tuvo las durísimas condiciones de posguerra, las durísimas condiciones de una dictadura en las vidas de estas mujeres, las vidas de estas mujeres que han pasado más desapercibidas, anónimas, y creo firmemente que sus historias de vida tienen valor y merecen ser investigadas y merecen ser contadas. Y en este sentido, y ya sí que acabo, pero quiero aprovechar este espacio para decir entre el público que si tenéis familiares, si conocéis a gente que encaje dentro de los perfiles que he comentado, que nos contactéis si queréis compartir vuestras historias a Fernando y a mí, porque como investigadores para nosotros es valiosísimo. Bueno, me emociona y todo, o sea... Entonces, eso, que si tenéis casos y queréis compartirlos con nosotros, nosotros estaríamos súper agradecidos de ponerlos en la web y ya. Gracias, señora presidenta. Me voy a poner el metraje. Ah, sí, sí, ponle, ponle. ¿Cuál es? Sí, mira, me siento aquí si quieres y lo... Bueno, pues yo voy a terminar, ¿no, Amelia? ¿Me dejas? Pero no voy a hablar. Solo voy a proyectar dos metrajes de cine que hemos tenido ocasión de recuperar. Fijaos que siempre estamos moviéndonos en esta invisibilidad, entonces, ¿cómo visibilizar a estas mujeres? Hemos visto documentación, están las joyas de esas fotografías, como esa de Quincenarias, que nos ha proyectado antes Laura, y aquí hemos descubierto un metraje que estaba, a ver si lo puedo encontrar, ¿dónde está? Sí. Lo voy a proyectar, dos, muy cortitos, pero que nos informan un poco de esa cárcel, ¿no? Visibilizamos la cárcel, visibilizamos el edificio y vamos a visibilizar las autoridades y vamos a visibilizar a las mujeres, ¿no? Es un metraje mudo y debía de ser un material para nodo, pero no hemos encontrado en el archivo histórico de nodo este material. A veces se rodaban cosas y quedaban ahí aparcadas, ¿no? Entonces, vamos a proyectar primero este, que consiste en un recorrido de lo que es la rutina de la cárcel, con el director, que es seguramente Luis Guzmán Palanca, probando el rancho. Y, a continuación, la cámara se mete en los sótanos, que antes hemos estado hablando de los sótanos, para recoger la primera escuela del hogar que se instala en ventas, la dinámica de escuela del hogar que se instala en ventas. Veréis funcionarias, que podemos reconocer perfectamente, y veréis también monjas. Las hijas del buen pastor empezaron a trabajar en la cárcel, digamos, en el papel, en labores de administración y vigilancia, a partir de mayo del año 40. Primero os proyecto este metraje, que yo creo que nos va a llenar un poco la cabeza y las miradas de estas mujeres, de estas caras. Y luego os pondré también un metraje que tiene mucho que ver, precisamente, con la mesa siguiente, ¿no? La mesa que se abrirá después del descanso. Está tomada en la prisión de madres, que en aquel momento, abierta en septiembre del 40, estaba en la carrera San Isidro. Veréis a María Topete, la directora, y veréis que montan una especie de sociodrama, donde María Topete se va con un niño en cada mano y se va a la prisión de Porlier a llevarle a los niños para que visiten a sus padres. Entonces, esa ceremonia, sobre la cual seguramente Miguel Ángel Martínez despertará tantos recuerdos, y a lo mejor tiene algo que contar después en la segunda mesa, es la que va a aparecer ahí. De acuerdo, entonces voy a empezar primero a proyectar esta. Gracias. 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 Yo siempre digo que es el momento también de ser generosas en ese uso de la palabra, de democratizar el uso del micro, de no hacer más que una pregunta, tengo una reflexión, porque no tenemos mucho tiempo, somos muchas, tenemos el aforo completo. Entonces, bueno, pues, Elsa, que creo que está por ahí, nos va a ayudar con los micros de sala. Y he visto por ahí ya una mano, ¿verdad? Vale, yo voy, yo voy bicheando la señora del fondo de la camisa de flores. Después, sí, después tú, Olga, luego tú. Sí. Por aquí, vale, ya tengo cuatro. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo he vivido, he nacido, he vivido y sigo viviendo aquí en el entorno de la cárcel, en el pase a Márquez de Zafra. Entonces, algunas de las cosas que habéis dicho, alguna precisión, no sé si os puedo ayudar en algo. Lo primero que quería decir es que, para recuperar la memoria, la gente del barrio, incluso la gente que vive en el solar donde estaba la cárcel, mucha gente ni sabe que eso fue la cárcel. De manera que una placa donde ponga que es la cárcel sería estupendo. La única placa que han puesto ha sido la de los jardines de las mujeres de ventas, que a la gente que queríamos un recordatorio nos puso, vamos, totalmente en contra. Ahora, ¿cómo que las mujeres de ventas? Las mujeres de ventas, entonces, las que no estábamos en la cárcel no somos mujeres de ventas. O sea, es un título totalmente equivoco y no es ningún homenaje, porque la gente que no sabe que eso fue la cárcel de ventas y pone de la cárcel de ventas, o sea, de las mujeres de ventas, o sea, eso no sirve absolutamente para nada. De manera que, vamos, todas nuestras quejas sobre ese asunto. Y luego, eso era la cárcel de ventas porque siempre hemos ido el barrio de ventas, hasta que luego pasamos a ser la zona pobre del barrio de Salamanca. Y ahora somos dentro del distrito de Salamanca el barrio de la Fuente del Berro. Eso para la localización, que nos hemos convertido en los más ricos del barrio de Salamanca, según las estadísticas del ayuntamiento. Eso es lo que ha pasado. Con respecto, siento haber perdido la relación porque he asistido a todo lo que habéis organizado en el barrio. Dejé mi nombre, pero he perdido la relación con vosotros. Espero volverla a recuperar porque soy de historia y me interesa el tema, claro está. Gracias. Gracias a ti. Olga, bueno, si os parece, recogemos así las intervenciones, las manos que he visto por ahí levantadas y luego respondemos. ¿Os parece? Olga, por favor. Yo quiero primero agradeceros esta jornada porque me parece preciosa. Yo he vivido muchos años al lado de las cárceles porque mis padres los dos estuvieron encarcelados. Y quería hablar sobre todo ahora de la relación con la prostitución en las cárceles. Cuando entraron las mujeres que hicieron la manifestación del silencio en la Puerta del Sol a la cárcel, que fue en el 61 o 62, a la cárcel de Ventas, una de ellas era mi madre, pero otra de ellas a la que quiero referirme es Dolores Medio, una escritora que, si recordáis su imagen, es una mujer que parecía una maestra de escuela inglesa, incluso muy seria, con su pelito. Y cuando entró a la cárcel, entró sola. El resto de las presas llegaron más tarde y una de las presas gubernamentales, prostituta, dijo oye, ¿y a ti de dónde te han cogido? Y dice ella, en la Puerta del Sol. Vaya cojones, porque claro, en la Puerta del Sol es como un sitio. Y es cierto que las presas o los presos comunes, en relación con los presos políticos, muchos de ellos cambiaban su forma de pensar, su ideología, porque en el penal de Burgos, donde estuvo mi padre 17 años, muchos de los presos que eran comunes, después acabaron siendo unos compañeros más y ayudaban muchísimo a los presos políticos. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Olga. Habían pedido la palabra por aquí. ¿Me volvéis a levantar la mano que se me ha ido la pinza? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes la fantástica exposición que han realizado. Y bueno, nada, en primer lugar, dar las gracias a Fernando, del que le conozco particularmente y tuvo la oportunidad de asistir a mi tribunal de tesis y he asistido a varias de sus conferencias y siempre es un placer contar con su presencia. Nada, brevemente, he dirigido un poco a cada uno de los ponentes. En primer lugar, a Fernando, a ver si podríamos llegar a conocer cómo fue evolucionando anualmente el número de reclusas a lo largo de los años, porque ese análisis cuantitativo nos podría llegar a dar un poco el grado de hacinamiento en distintos momentos que pudo tener la prisión. No sé si tenemos datos al respecto en ese sentido. En esa cuestión la quiero enlazar en segundo lugar, con el fantástico trabajo que ha hecho Amaya, que nos ha expuesto con sus planimetrías. Dentro de ese estudio que has realizado, has podido llegar a determinar el número de metros cuadrados que tenía cada celda, así como el número de reclusas que albergaba la misma, porque al fin y al cabo eso se hila con la primera cuestión que dije a Fernando y ese grado de hacinamiento podríamos ahondar igualmente en el mismo. Y, por último, dirigido a Laura, cuando ha estado hablando de esos diferentes tipos penales, donde ahondan un poquito más en el tema de la prostitución, esa reincidencia delictiva en la misma infracción que era castigada con 15 días de pena de arresto, si has podido determinar en algún caso concreto si se castigó con una pena agravada el reincidir en ese mismo tipo de infracción o siempre era con el mismo tipo de pena. Nada, muchas gracias a los tres. Buenas tardes. Mi nombre es Eulalia y, ante todo, daros las gracias por estas magníficas jornadas. Estoy deseando seguir asistiendo porque se está visibilizando mucho la doble represión franquista que sufrió la mujer. Entonces, yo solamente me voy a dirigir a Laura Bolaños porque cuando has hablado de delitos como la prostitución, el extraperlo, en muchos casos todas estas presas de alguna manera eran presas políticas. Es decir, dentro de la doble represión franquista a la mujer y a todos los desafectos del régimen, no les dejaban trabajar, los maridos estaban recluidos o en una cuneta, de manera que realmente muchas mujeres tenían que ejercer la prostitución o hacer pequeños extraperlos, no confundir con el extraperlo grande porque era simplemente buscarse la vida. Y, bueno, pues en Castilla-La Mancha ha habido casos de mujeres que han estado varios años en cárcel por cambiar un pan por legumbre porque la acusaron de extraperlo. Y eran mujeres, de alguna manera, sufrieron esa doble represión de tener que cuidar de la familia y para sacar adelante a su familia acudían a lo que fuera. Y realmente eran presas, de alguna manera, políticas. Y en cuanto a las quincenarias, yo creo que es Merinash la que comenta que realmente estas quincenarias las metían una quincena a modo de cuarentena por la transmisión de enfermedades venéreas, o sea que realmente era también por motivos médicos. Simplemente este apunte. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos ahí y luego al fondo, y ya si os parece, finiquitamos y que devolvemos aquí la palabra a la mesa, ¿vale? Hola, buenas tardes a todos. Enhorabuena por las intervenciones que me han parecido magníficas. Y bueno, yo como investigadora en temas de historia de género, me ha interesado especialmente lo que nos contaba Laura. Y entonces, quería preguntarte, ahora veo la fecha final, es el año 69, porque tú en relación con los delitos de las mujeres y en relación también lo que ha dicho la compañera antes, has hablado sobre todo del estraperro y la prostitución, pues supongo que has estudiado sobre todo los años 40, ¿no? En los 50. Pero yo creo que también, seguro que tú no has tenido tiempo ahora de hablar de ello, pero habrás investigado sobre otros delitos que yo, más que políticos, los llamaría delitos de género. Que tú has nombrado, por ejemplo, el aborto como uno de los delitos, no solamente también la prostitución, pero que el adulterio, por ejemplo, que estuvieron vigentes durante todo el régimen franquista. Incluso hay que decir que hubo en la amnistía famosa, que tanto se habla ahora del 77, no se despenalizaron estos delitos. Por eso hubo manifestaciones de mujeres a favor de despenalizar el derecho al aborto, pues fue una lucha bastante larga, ¿no? Entonces, me interesaría también que hablaras un poco, si has investigado, todavía no te ha dado tiempo a llegar a esta parte. Y luego, también un libro que me parece interesante, que como dices tú, muchas novelas o autobiografías de mujeres políticas, pues hablan de los temas de las presas comunes, que no sé si lo conoces, aunque es muy tardío, porque ella estuvo en la cárcel en el 1975, y curiosamente cuando, prácticamente cuando murió Franco, seguía en la cárcel, una chica joven estudiante, es el de Isabel Alonso Dávila, como un pulso. Pues ella habla ahí también de las presas comunes y toda su historia política. Y bueno, ya para finalizar, en relación con lo que decía otra compañera de los lugares de memoria, pues ni siquiera la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, tiene un cartelito, pues qué vamos a esperar de este ayuntamiento, ¿no? Nada más. Gracias. Buenas tardes. Bueno, no sé si está mi compañera. Hay un micro por ahí. Ah, perdón. Y luego tú, y ya sí que terminamos. ¿Voy yo entonces? Sí, nada. Ah, vale. Bueno, la primera, dar las gracias a las cuatro que estáis en la mesa, a las cuatro personas que estáis en la mesa. Yo os quería hacer dos preguntas muy cortitas. Primero, Amaya, bueno, me ha gustado mucho todo lo que nos has enseñado. Te quería preguntar, porque me parece muy interesante pensar la relación entre las condiciones materiales y el proyecto, vamos a decir, político del que surgen y luego pensar si se han podido cumplir o cómo esos objetivos o qué dinámicas sociomateriales han transcurrido después. Es decir, pensar la relación entre los condicionantes materiales y las dinámicas sociales que después tuvieron lugar dentro. Si piensas establecer ese tipo de relación o si vas por otro lado. Pero vamos, porque me parecía interesante pensar cómo el espacio de alguna forma tiene una dimensión importante en el flujo de la acción social, por así decir. Vale. Y después le quería preguntar a Laura, porque no me ha quedado muy claro, cuando hablabas de ese mes que pasaban las presas al entrar en los sótanos y ahí se encontraban con las quincenarias y tal. Entonces, las quincenarias solo estaban, si solo están quincenarias, solo estaban en los sótanos. Si nos podías explicar un poco más, porque no me ha quedado muy claro, no sé si lo sabes, esos procesos se encontraron en esos espacios, pero si luego pasaban a otras telas, no sé, pues no me he entendido muy bien. Y luego esto que han comentado estas dos compañeras que han hablado, que me ha parecido muy interesante pensar, no sé si presas políticas o de género, pero desde luego sí que presas de una única política, de una única forma posible en el franquismo de ser mujer. O sea, desde ese punto de vista es verdad que hacer una vinculación entre las presas que se consideran políticas o las presas de una política única en la configuración de una mujer como una categoría ontológica del ser, de cómo se tiene que ser y lo que es, lo voy a decir claro, basura. ¿Qué mujeres son basura? Da igual que fueran por ideología política, por prostitución, o por pobres rojas muertas de hambre, estaban en esa categoría. Pues nada, muchas gracias a los cuatro. Buenas tardes. Yo soy Alberto Pérez, de la Fundación Ángel Yorca, y estamos representando... ...de la plataforma Calles Dignas, maestra Justa Freire. Desde hace dos años, dos años y un poco más, venimos reivindicando la dignidad de los nombres de las calles. Mañana habrá un espacio para ver este tipo de cuestión, pero en relación, en respuesta a lo que planteaba esta compañera, este verano, en el homenaje a las Trece Rosas en el cementerio del Este, en el cementerio de la Almudena, leímos un comunicado que voy a leer muy brevemente, la parte que nos corresponde al tema de la cárcel de Ventas. El 27 de marzo de 2006, el premio del Ayuntamiento de Madrid acordó determinar avenida de las Trece Rosas a una de las calles adyacentes al cementerio en el que estamos circulando este acto. Aquella fue una decisión digna, adoptada unánimemente por la institución que representa a la ciudadanía madrileña. Sin embargo, esta misma institución no ha sido consecuente con este talante de dignidad democrática en decisiones posteriores. En junio de 2018 aprobó la denominación Jardines de las Mujeres de Ventas para una parte del solar en la que estuvo ubicada la cárcel demolida en 1972. La exclusión de la palabra cárcel en esta denominación empaña el propósito de dignificar la memoria de las mujeres que en aquel lugar sufrieron cautiverio durante la dictadura franquista. Tenemos noticias, parece que hubo un proceso participativo para que la denominación de esos jardines fuese de esta manera. Nosotros no lo tenemos muy claro en cualquiera de los casos. Nosotros estamos peleando por la recuperación de seis nombres de calles. Ahí tenemos información para ampliar, si queréis. Estamos algunos compañeros para poderlo comentar. Pero vamos a incorporar este asunto. Nos parece que es lesivo que ponga un cartel jardines de las mujeres de ventas como si fuese de las vecinas del barrio y no se resignifique. Entonces, nuestra postura como plataforma Calles Dignas, maestra Justa Freire, va a ser esta ahora y en el futuro. Lo digo porque si queréis más información, ahí os podemos informar. Gracias. Muchísimas gracias. Pues cerramos con vosotros. Tenéis un minuto cada uno. Vale, voy a responder a Miguel Ángel. Pero brevemente, mañana hablaremos de lo de la denominación. Pero yo estuve en el proceso, nosotros estuvimos en el proceso participativo para el nombre de la calle. La plataforma que se montó, que se llamaba Patio de Ventas en aquel entonces. Entonces, nosotros propusimos como Patio de Ventas, el nombre era Patio de Ventas. Lo que propusimos. Porque no nos gustaba poner a un, y eso lo decía Maricarmen Cuesta, a un parque que estuviese la palabra cárcel. Mezclar la palabra cárcel con un parque. Y lo justificamos. Lo que pasa es que ya no volvimos a saber nada más hasta que nos cae por decreto que es Mujeres de Ventas, no Patio de Ventas, sino Parque de las Mujeres de Ventas. Pero bueno, eso solamente mañana, si queréis, hablamos de eso, porque hay más gente, digamos, implicada que puede hablar. Lo que decía Miguel Ángel de la población es muy importante, pero vamos a hacer unas escalas, si os parece. La media de presas en toda España, de mujeres encarceladas, de recluidas en toda España, del quinquenio 30 a 35 eran 500 mujeres en toda España. Entonces, nos encontramos, claro, con eso es lo que nos encontramos, es precisamente el, digamos, el impacto de la represión franquista en las grandes ciudades de Taguardia, concretamente en Madrid. Y ahí está el tema, porque nosotros nos vamos guiando para los… Se han perdido toda la documentación o han hecho desaparecer toda la documentación de ventas. O sea, había una cantidad inmensa, libros de registro, libros de órdenes, libros de paquetes, visitas, etcétera, libros de entrada, y no se conservan, solamente se conservan expedientes personales, expedientes penitenciarios personales. Entonces, a partir de ahí, la gran pregunta era, bueno, ¿cómo saber cuántas presas había? Lo que nos decían las memorias femeninas eran, pues algunas hablaban de 11.000, otras de 8.000, etcétera, pero lo que prácticamente decían todas las memorias femeninas de ingresos en el año 39, ya a partir de abril, era que había una media de 10 o 12 mujeres durmiendo en cada celda individual y que todos los espacios de la cárcel estaban invadidos por la noche por cuerpos durmiendo. Es decir, pasillos, los lavabos, los patios, etcétera. Entonces, a partir de ahí, no es tan descabellada la cifra de esos miles, y podríamos hablar quizá de 5.000 presas. La única manera de llegar a una fuente exhaustiva, o sea, a una fuente suficientemente precisa, son los padrones municipales, que es una gran fuente, que mañana hablaremos de ella con Laura y yo. Pero son cada cinco años, solamente tenemos el padrón de diciembre del 40 y el padrón de diciembre del 45 y el padrón del 35. Entonces, según el padrón de diciembre del 40, en ventas, cuando había otra gran cárcel en ese momento en Madrid, que no era pequeña, que era la de Claudio Cuello, que entonces lo ha comentado Laura, en ese momento, en diciembre del 40, en ventas, no llegaban a 2.000 las presas encarceladas. Y las de Claudio Cuello debían de rebasar las 500 o largas o algo así. ¿Cómo se explica eso? Pues se explica de una determinada manera. Una de las cosas que también sabemos es que a lo largo de todo el año 39 y todo el año 40 hay continuas expediciones a los llamados penales de cumplimiento, cárceles de cumplimiento, que podían ser Gerona, Palma de Mallorca, previo paso por Barcelona y Tarragona, pero también todos los penales del norte. Por ejemplo, una prisión importantísima, que es una prisión de guerra y de posguerra, que es Aturarán, que funciona entre, no me acuerdo muy bien, pero entre el 37, finales del 37 y el año 44. Y luego todo, Durango, Amor Evieta y otros penales que funcionan en el País Vasco. Y lo que sí que tenemos constancia y podemos seguir documentalmente a través de algunos expedientes penitenciarios, porque incorporaban ordenes de traslado, podemos encontrar esas expediciones que eran bastante masivas. Es lo más que te puedo decir, Miguel. Intento ir rápido. También te contesto a ti, Miguel Ángel, que es una pregunta muy interesante, lo de la reincidencia. Me he encontrado algunos casos de duplicación de arresto, sobre todo en el 39. O sea, mujeres que primero les imponen 15 días y el director general de seguridad decide ampliar el arresto, pero siempre hasta un máximo de 30, en el caso de Madrid. Pero en 1941 cambia todo cuando se crean las prisiones especiales para mujeres caídas, que van a ser un sistema de prisiones creados específicamente para prostitutas. Y ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque estas prisiones, como digo, están destinadas solo para prostitutas y prostitutas reincidentes. Es decir, tenían que tener antecedentes de haber sido detenidas antes por arrestos de 15, 30 días. Y a partir del 41 se empieza a detener masivamente a las mujeres que ejercen la prostitución en la calle y se les empieza a llevar a estas prisiones como Aranjuez, la de Gerona, la de Santa María del Puig, la de las Oblatas de Santander. Y aquí ya no van a estar 15 días. Van a estar entre 6 meses y 2 años. Recordemos que la prostitución no es un delito. Tengámoslo claro. No es un delito, es una falta. Entonces, están carcelando a mujeres durante 2 años por no haber cometido ningún delito. O sea, para haceros una idea de la comparativa, la pena habitual por el delito de corrupción de menores es un año, 8 meses y 21 días. ¿Vale? Por haber cometido un delito que está en el Código Penal. Y hay mujeres que estuvieron dos años y pico, incluso hay casos encerradas en estas prisiones por estar ejerciendo la prostitución en la vía pública. Entonces, bueno, creo que te he contestado, ¿no? Nada. ¿Quién más? Todo el tema, sí. Tú me has comentado lo de las presas. Me ha venido a la mente que mañana lo vamos a ver. Rosario Sánchez Mora, la dinamitera, la conoceréis seguro, la famosa dinamitera, cuando sale de prisión se dedica al extraperlo porque sale sin opciones ninguna. Se dedica durante muchos años al extraperlo y la detiene muchas veces a Rosario Sánchez Mora y luego monta un estanco en Vallecas y vive de eso, ¿no? Eso es muy interesante, el tema de cómo rehacen sus vidas, ¿no? Las presas políticas una vez salen de prisión. Y también esta cuestión de que es verdad que no lo he comentado en la charla, ¿no? Obviamente, en muchos casos, estas detenidas gubernativas extraperlistas y prostitutas, claro que tienen familiares represaliados. A lo mejor ellas mismas no son represaliadas como una presa política, pero tienen familiares represaliados, exiliados, asesinados, quedan viudas. Entonces, ese contexto ese contexto de represión y de posguerra de hambre es el que las lleva, o sea, no se puede entender, ¿no? Creo yo, la entrada de estas mujeres en prisión sin entender el contexto en el que están viviendo, ¿no? Y que les lleva a ejercer la prostitución en las calles o a vender tabaco y pan. Y no sé si algo más. ¿Qué más? Lo de también me has comentado tú lo de Mary Nash, ¿no? Lo de Mary Nash. La verdad es que ahora mismo no recuerdo, la he leído a Mary Nash, pero no recuerdo eso exactamente, lo miraré. Yo no creo que vayan los tiros tanto por ahí porque fuese una cuestión de aislamiento porque yo se me he encontrado muchos casos de mujeres que les imponen 15, 30 días y no llegan a entrar en prisión porque se les hace un examen médico y se detecta que tienen una veneria, entonces se las manda rápidamente al hospital de San Juan de Dios que estaba especializado en enfermedades venerias, no llegan a entrar en prisión, o sea, lo de los 15 días viene de largo en realidad, o sea, es una cosa que viene del 19. Yo la verdad no he encontrado nada específicamente como de esa cuestión de aislamiento, por si acaso tenían enfermedades venerias o lo que sea, vale, creo que me quedan como un par de cosas, me preguntabas por los delitos comunes, yo no los he trabajado mucho, es verdad que he metido un poco con el título de la intervención porque me he centrado muchísimo en las detenidas gubernativas que es lo que yo he trabajado y lo que he trabajado en mi tesis, pero queda todo por estudiar, o sea, de las presas comunes, o sea, yo he consultado he consultado sumarios judiciales de aborto, de adulterio en el Archivo General de la Administración y hace falta que alguien se meta con eso y contabilice todos los sumarios que hay para una época y para, por ejemplo, la década de los años 40 y compare con otros estudios que se han hecho de otros lugares. Es un trabajo que falta por hacer y hace falta, pero ya te digo, no me he metido mucho con eso. y ¿alguien más? Sí, lo del tema de los ¿tengo tiempo? No, no mucho, ¿no? Lo del tema de los sótanos, de los sótanos que me pregunté, que no te había quedado muy claro. En la época, corréjeme, Fernando, si a mí se me se me pira o algo, en la primera época, como digo, y que cuenta Tomasa, están todas mezcladas en los sótanos. O sea, está Tomasa que acaba de llegar y tiene que cumplir un mes de aislamiento o 20 días y cuando lo cumpla, igual que el resto de presas políticas, ya la derivan a las galerías, que esto se me ha olvidado decirlo, la primera y la segunda galería están destinadas a las presas políticas y comunes, separadas, ¿no? Pero mientras que las presas comunes están pasando en el aislamiento, en esas salas también tenemos a las extraperlistas que está cumpliendo su arresto de 15 días o de 5 días o de 30 días en esos primeros años de posguerra. Luego ya a mediados del 45 sabemos, por lo que he comentado de Juana Doña y porque yo lo he visto en la documentación, que ya se crean unas salas o departamentos específicos donde solo duermen en una, las detenidas por prostitución y en otra, las extraperlistas y maleantes que llaman y ahí ya no van a meter, ahí ya no meten a las presas, a las presas políticas, las presas políticas ya a partir de ese momento cumplen el aislamiento en otro, ¿no? ¿no, Fernando? Digo, a ver si... Quería comentar que tenéis un artículo disponible en la web también sobre los sótanos, o sea, si os interesa, porque además los sótanos es que es muy curioso porque los sótanos eran lugar invisible, del edificio y precisamente el lugar invisible del edificio es el que se ha conservado, es una especie de paradoja, la presión se invisibiliza completamente y el único lugar ahora mismo visible que ojalá algún día pudiese ser visitado o habilitado son los sótanos, pero es que además la historia de los sótanos es muy curiosa porque son habilitados como almacenes y empiezan a entrar, pues, por ejemplo, durante la guerra civil son los sótanos de los religiosos, los religiosos detenidos durante la guerra civil bueno, se quedan hacinados en los sótanos y luego posteriormente pasan a ser durante el año 40 corrígeme Miguel Ángel porque tu madre estuvo allí, el sótano de Penadas estuvo allí, el famoso sótano de Penadas en el segundo periodo digamos de ejecución de las primeras estaba en una galería de Penadas, se cerró y luego se abrió en el año 40 si no me equivoco el sótano de Penadas pero al mismo tiempo los sótanos son el espacio del mes del periodo como bien decía Laura donde se mezclan las presas políticas que están cumpliendo el periodo con esas entradas sistemáticas y recurrentes de corta duración de las mujeres detenidas por prostitución entonces, de alguna manera ese espacio invisible también recoge también a esas mujeres invisibles que decía Laura Bueno, por ser breve y no excedernos mucho ya con el tiempo en cuanto a tu pregunta no, únicamente tengo de reconstrucción lo que habéis visto correspondiente al exterior y ese perímetro de la cárcel el siguiente paso será llevar esa única planimetría de la planta baja estirarla a las medidas que yo he ido sacando y ver su correspondencia en planta y cómo van saliendo esa distribución interior que habéis visto en la planimetría y contestando a tu pregunta también como vías futuras de trabajo terminar con la propia reconstrucción porque ahora parece un edificio salido de un estudio de arquitectura y lógicamente no es la intención es llenarlo como espacio y como contenedor como os he dicho de esos testimonios orales y de la diferente y el transcurrir de la historia del edificio y de las propias presas que pasaron por allí y y Gracias.